Tu mañana, by Cachicha. Como la de la iglesia, con relación a este debate que ha vuelto a surgir en el Congreso de la República sobre el Código Penal, que se va a sacar el tema de las tres causales del aborto para que el código pueda fluir, porque ha estado restringido por muchos años, no termina de aprobarse, pero sin embargo, vemos como los delincuentes y mucha gente de alguna manera se beneficia de un código inoperante. ¿Cuál es la posición de ustedes y qué ustedes piensan si están de acuerdo con que se conozca este tema de las tres causales en una ley especial? Bueno, mi posición es la misma posición de la iglesia. Nosotros siempre estamos en la defensa de la vida de las dos filas, la madre y la criatura. Entonces, a través de las tres causales que se han estado proponiendo, se esconde mucha hipocresía, porque en el fondo no se defiende la vida ni de la madre ni de la criatura. Entonces, eso hay que saber, como dice el Evangelio, distinguir el grano de la paja. Entonces, vamos a poner un caso, una muchacha es violada, dice, ese hijo yo no lo desee, ese hijo yo no lo quiero, pero es una criatura que tú tienes en tu vientre, que es nueva, que es diferente a ti, que es el texto del amor, no solo de Dios, sino también tuyo y de la sociedad. Entonces, lo que tenemos que propiciar es una educación en valores que ayude al joven, no a buscar el placer por el placer, porque muchas veces eso es lo que estamos propiciando con todo el tipo de música, de audiovisuales que vemos, de las cosas que se ponen en las redes. Entonces, el muchacho va creciendo como un animalito, que es lo que se deja llevar desde los instintos. Y entonces, eso hace que se cree una vorágine por la falta de educación, ¿verdad? Y entonces, se llegue a momentos así, y se provoca el aborto, que es una interrupción de la vida. Y fíjense hasta qué punto hay una, voy a decir, como una indiscreción, no indiscreción, es como una contradicción en la sociedad. Se defiende al animalito, se condena a la persona que maltrata a un animalito, pero no a la que se quiere ahora despenalizar a quien maltrata la vida en el vientre materno. Entonces, hay ahí como una contradicción. El animalito vale más que el ser humano. Entonces, son de las contradicciones que tienen los pro-agorquistas, que en el fondo, es una pena que ellos, con tan buenas ideas a veces que tienen, o gente brillante, se oluvila, se ciega en ese sentido. Pero nosotros estamos a favor de la defensa de la vida. Y respecto al código, hay muchas cosas que son buenas. Yo no lo conozco en su totalidad, pero fíjense, hemos incluido en él, se ha incluido en él, avances de otros países que tienen una tecnología y una experiencia en la lucha contra el crimen, contra todo aquello, que nosotros no tenemos. Entonces, ciertamente que esos adelantos y todas esas cosas hay que mirarlo y ponerlo siempre en defensa de la dignidad de la persona. Y siempre que haya una ley, un principio en el código que vaya en defensa de la dignidad de la persona, la iglesia siempre estará de acuerdo. Don Monseñor, siguiendo con el tema del aborto, ¿usted está de acuerdo con que se saque el tema del debate, de la discusión del código penal para que se pueda avanzar con el código y que la discusión del aborto, de las tres causales, pues sea ya en otro, una ley especial, que creo que era lo que estaban proponiendo? O sea, ¿usted está de acuerdo con esta postura de que se saque la discusión de las tres causales del código procesal penal? Ciertamente que sí. Porque una cosa, si la discusión sobre este tema va a ser la retranca para que este código que tiene tanto tiempo, ustedes lo saben mejor que yo, en aprobarse, en reformarse, si esa es la retranca, quita esto de ahí y en este momento avancen en lo que tienen que avanzar y vuelvan y retornan el tema. Claro. Don Monseñor. Pero no estamos de acuerdo con las tres causales. Ok. Bueno, estamos conversando con Faustino Burgos, Monseñor y Secretario General de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Le saluda Federico Castillo por acá. Federico. Monseñor, se percibe en algunos sectores un cierto nivel de imposición en este tema de parte y parte, tanto ustedes, la Iglesia Católica, como las facciones que defienden las tres causales. Y como que se deja de lado un poco el centro del debate que es la mujer. ¿Usted siente eso de que por qué imponerle a la mujer? Usted puso el caso de la violación, caso que hay que verificarlo, pero en otros casos, ¿por qué no dejar que sea la mujer que decida realmente? Porque yo tengo un concepto, yo no creo que una mujer se embarace con la intención de abortar. Ese es mi criterio. Hay gente que me dice que no, pero ese es mi criterio. ¿Usted no cree que…? Federico, pero si un don maravilloso que Dios le ha dado a la mujer es la maternidad. Sí, claro. Y usted… Mira. Sí, adelante. No, en este sentido, si a la mujer, si a la embarazada, tiene un problema cual que puede, lo primero es que el médico tiene que tener en cuenta su juramento hipocrático, sus valores, porque hay médicos que son pro-abortistas, claro está. Entonces, tienen que explicarle a la mujer la situación en la cual se encuentra y procurar científicamente, porque hay los medios y los métodos para salvar una y otra vida. Cuando no se puede, no se puede, ciertamente, esto es así, pero hay que buscar salvar la vida. Te voy a poner un caso. Hasta ya 29 años, siendo yo un sacerdote de un barrio de los Minas, me llamaron urgentemente, que una señora, le habían hecho una cesárea, porque los médicos habían visto que la criatura venía con un tumor y que si seguía así en el diente iba a ser todo un monstruo, no se iba a poder operar. Bueno, cinco meses de embarazo. Me hicieron la cesárea, sacaron la niña, le quitaron el tumor, yo fui al hospital, bauticé a la niña, ahí, con la manita, la sacaron de la, por un hueco de la incubadora, la bauticé, y hoy la niña tiene 29 años. Es toda una cantante, bailarina, de danza y esas cosas en Estados Unidos. Entonces, a veces se propone y se dice, no es que viene con un tumor, viene deformado. Mira, la ciencia se equivoca muchas veces y la naturaleza tiene sus maneras. Hace unos días estaba yo mirando un programa de una joven que nació sin brazo y cómo ella actúa y interactúa con sus pies y todo eso. Otro nadador sin brazo y sin pierna, tranquilamente, o sea, sí. Señor, señor, mire, me gustaría preguntarle, evidentemente que ha faltado un eclecticismo, ¿verdad?, entre la iglesia católica y las personas que tienen una idea diferente a la de ustedes, ¿verdad? O sea, ha faltado un camino de aveniencia para buscar un punto, un punto medio, ¿verdad?, para salir de esa situación. Bueno, evidentemente que eso ha pasado. Pero quisiera preguntarle a usted, monseñor, mire, fundamentalmente las personas que adversan la posición de la iglesia, la adversan por tres causales, diferente a las tres causales del aborto. Me gustaría su opinión sobre esto. Primero, ellos esgrimen el discurso, ¿verdad? Primero de que ustedes se oponen a ese tipo de cosas o interfieren en ese tipo de cosas, pero ya ustedes nacieron. O sea, es lo primero. Segundo, el tema de que ustedes están opuestos a eso, pero ustedes no dan a luz. Y tercero, y tercero, está el discurso también de que ustedes están incurriendo en opinar sobre temas que son técnicos científicos. Fíjese que usted mismo acaba de decir aquí que la ciencia, oiga bien, usted dijo, la ciencia se equivoca muchas veces. Dijo usted, entonces me gustaría su opinión respecto a estos argumentos que esgrimen las personas que tienen una opinión diferente a la de la iglesia. Sí, lo primero es que no es que ellos vayan a convencernos a nosotros ni nosotros a ellos. Es cuestión de principios, de defender la vida. Es de defensa de la vida en cualquiera de sus manifestaciones. Eso es uno. Lo segundo es que ellos hablan de que nosotros hablamos desde porque nos ven a la iglesia solamente el clero. Y la iglesia no es el clero. Él tiene clero y tiene fieles. La iglesia somos pueblo de Dios. Y le puedo decir que nuestra pastoral de familia y vida está compuesta por hombres y mujeres que siguen orientaciones que nosotros como pastores debemos darles. Porque ese es el alimento espiritual que debemos ayudarle a tener una conciencia clara, una formación de la conciencia para saber distinguir el mal del bien. Y son ellos los que defienden. Y tenemos equipo de médicos pro vida. Y ellos científicamente exponen las consecuencias de todo eso. No es que yo no para, ni mucho menos. Un médico, un cardiólogo, por ejemplo, no tiene que abrirse el corazón para saber lo que tiene el corazón. Lo ha estudiado, lo ha mirado. Y lo ha mirado por distintos lugares. Entonces, aunque yo no para un hijo porque no soy mujer y no tengo ese don que Dios le ha dado maravillosamente a la mujer, no puede decir que por eso yo no pueda opinar, o no pueda decir, o no pueda defender. Entonces, hay argumentos de la otra parte que se basan en muchas facilidades. Monseñor. Entonces, sí. Entonces, todo eso hay que descartar todo lo que sea, como yo decía, baja del grado. Monseñor, finalmente, de mi parte, y saliéndonos un poquito de este debate tan interesante y tan importante, hay algo que yo quiero preguntarle, porque es una inquietud muy personal que yo tengo. Por ejemplo, yo reconozco el rol que juega la iglesia católica en nuestros sectores, en nuestros barrios, que incluso es la institución que más penetración tiene socialmente en este país. Incluso a lugares donde el Estado no llega, y sí llega a la iglesia. Y yo reconozco y valoro ese rol de formación y acompañamiento social de la iglesia. Pero también valoro el hecho de que obispos y miembros de la iglesia de alto nivel con frecuencia emitan criterios desde los púlpitos cuestionando los políticos corruptos, los problemas que hay en la sociedad. Pero también, entonces, ahí me nace una pregunta. Hay una tendencia global y social en este país de reclamar transparencia, de reclamar que todos los fondos públicos se han conocido, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero la iglesia recibe fondos públicos a través del concordato y por una serie de acuerdos. Sin embargo, como que la iglesia no es tan transparente en ese tipo de fondos que maneja, de en qué se gasta, cómo se gasta, sin embargo, exige a los políticos que sí sean transparentes. ¿Cuál es su visión o relación a ese tema? Bueno, todos los fondos que se reciben de una u otra institución pública o privada, tiene una contabilidad, y quien pida esos datos, si el donante pide esos datos, puedo asegurar que están ahí con las pruebas de cuándo se recibió, cómo se recibió, y a dónde se invirtió. Ahora mismo, con esto de la pandemia, algunas instituciones dieron bastante dinero en especias a la iglesia. En mi vicaría, en Santo Domingo Oeste, desde Herrera hasta Pedro Branco, yo tengo 28 parroquias, a mí me llegó alimento. Yo tengo un formulario donde a cada una de estas párrocas que vino a buscar alimento para su parroquia, me firmaba lo que yo le entregué. Así como yo, a su vez, hice un formulario donde yo recibí, firmé lo que recibí, tanto de la iglesia o bien del Estado, para ayudar a los pobres. Monseñor, para que me entienda, el ánimo de mi pregunta gira en torno a un tema quizás de ayudar, de ayudar, o sea, porque si, por ejemplo, si la iglesia, por poner un ejemplo, el alzobispado de Santo Domingo, la institución que sea, recibe del gobierno todos los meses, por decir un número, 30 millones de pesos, ¿verdad? Que no, es demasiado. Sí, pero vamos a suponer, vamos a suponer, la idea es que quizás la iglesia pudiera en un portal transparentar, miren, el gobierno no dio tanto y se distribuyó de esta forma, porque así, eso ayudaría a que la iglesia diga, miren como yo, que recibo fondos públicos transparentes, lo que yo hago con ese dinero, así deben hacerlo las ONG, así debe hacerlo cada institución pública, es como en ese ánimo que le hago la pregunta. Sí, es buena, no, es buena, es buena tu sugerencia, y muy buena, muy buena sugerencia, ahí está la tuya, la tendré en cuenta para cuando estemos juntos con los obispos en diálogos diversos. Monseñor, muy, muy buena idea. Muchas gracias. Monseñor, usted que es un hombre de avanzada, ¿verdad? Y como usted decía, debe opinar en los temas, ¿verdad?, que tienen incidencia social, estamos de acuerdo con eso. La iglesia inclusive cumple una función social, eso es innegable. Monseñor, me gustaría, ¿usted no considera que la iglesia católica, como ha pasado en todos los escenarios en el mundo, debe en este momento ser influenciada por una reforma profunda, desde arriba hasta abajo? Yo sé que el propio, el Papa ha estado en eso desde que llegó, pero considero yo, de manera muy particular, que la iglesia de hoy es la misma iglesia del concilio de Trento, del siglo XVI. Por ejemplo, fíjese, fíjese, por ejemplo, usted es un defensor, ¿verdad?, de la mujer, cuando habla de preservarle la vida, está defendiendo a la mujer. Sin embargo, la iglesia católica, en pleno siglo XXI, no tiene una mujer alzobispo, y ustedes son defensores de la mujer. ¿Cómo es eso, Monseñor? No, porque eso son vertientes diferentes. Ah, ok, ok, entendí ahora. Y eso, espera, y eso podría ser tema de otro conversatorio entre ustedes y nosotros. Ok. Con muchísimo gusto. Claro. Entonces, pero hay una cosa. El concilio de Trento tuvo su función, su papel en la iglesia, en la historia de la iglesia. El concilio Vaticano II fue una luz y un abrir las puertas de la iglesia para que entrara un aire nuevo. Lógicamente, el ser humano, cuando está anclado en algún apoyo que cree importante, le cuesta dar ese salto al campo. Ahora mismo lo estamos viendo con esto de la educación a distancia, que lo que fuera, por los medios digitales, nos cuesta mucho. A los que somos de mayor edad, quizás, nos cuesta entrar en la dinámica de lo que son las redes sociales. Entonces, eso mismo pasa en la iglesia. El Santo Padre, el Papa Francisco, Dios le guarde por mucho tiempo, tiene una visión de estas tres formas que se deben ir haciendo. Y en la iglesia está eso. Y es un movimiento que siempre está presente. Lógicamente, no se avanza con toda la agilidad que se quisiera, pero se va avanzando, se va avanzando. Y estamos en eso. Y tenemos que orar, y tenemos que poner las puertas de nuestra parte para que esos cambios y esos avances puedan darte. Monseñor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en tu mañana. Un honor. Y este programa está abierto para usted cada vez que lo necesite. Muy amable. Un abrazo, Monseñor. Gracias. Déjame decirle una salida. Sí, sí. Ayer el gobierno hablaba del inicio del nuevo año escolar. Podemos hacerle muchas críticas y todo esto, pero debemos cooperar para que este plan que el gobierno ha estado propiciando, propici, pueda llevarse a cabo para bien de toda la nación. Totalmente de acuerdo. Yo exhorto a toda la audiencia de ustedes a que aunemos puertas para que este programa que el gobierno quiere llevar e implementar, pues se lleve a cabo para bien de todos. Bendiciones y felicidades. Muchas gracias, Monseñor. Bendiciones para usted también. Totalmente de acuerdo con usted. Gracias. Bueno, ahí estuvo el Monseñor Faustino Burgos, quien es el secretario general de la conferencia del Espíritu Pado Dominicano. Oye, me encantó conversar con el Monseñor. Es una persona muy como de avanzada dentro de un tipo abierto. No se molestó con ningún tipo de preguntas. Tú sabes que hay personas de esas que tú le hacías una pregunta de esas que Manuel y yo le hicimos y se acaba la entrevista ahí mismo. A Masaya. ¿Ustedes se imaginan a Masaya? ¿Ustedes se imaginan a Masaya? No. Ay, 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 ay. Masaya siempre anda con M16. Así que felicidades, Monseñor. Ahora, Monseñor Masaya es una estrella. Vamos a estar claros. Hace, ya hace aproximadamente 16 años, aproximadamente 15 años, que yo entrevisté al padre Juan Linares y le hice esa misma pregunta que tú le hiciste. La iglesia no debe someterse a un proceso de reforma profunda. Y él me dijo, totalmente, porque mucha gente se está desligando del catolicismo, del cristianismo, quizás por la manera en que la iglesia se maneja. Federico, pero es que desde Lutero vienen diciendo que totalmente y seguimos en lo mismo. El problema no es, oye, la discusión no es si la necesita, es cuándo va a arrancar. Ahora, profesor, también. Fíjate que Lutero viene con su 95 tesis, y lo único que concluye este concilio es decir, todo se quedó intacto. Sí, profesor, pero también observe que la iglesia es un ente social. Esa misma reforma, que deberían de haber sido con más celeridad, son las mismas reformas que nosotros queremos en la sociedad en otras vertientes. Pero profesor, de los partidos políticos, del empresariado, pero profesor, en defensa de la iglesia, oíste, Ray, aquí estoy yo, estoy defendiendo la iglesia, Ray. ¿Cómo tú puedes decir que tú eres un abanderado defensor de la dama, de la bendición que reciben las damas? No, profesor, le le explicó. ¿Cómo es? No, él dijo que eso sería otro debate. ¿A usted le explicó? A mí me dio, como dice el amigo mío, con la de Milton. Porque me dio a mí. En otro debate podemos hablar de eso. Porque es muy amplio. Ajá, sí. No podía. Oh, sí. Pero miren, señores, vamos a continuar con el desarrollo de Tu Mañana, y vamos con el comentario. Tu mañana. Bye, Cachicha.